Para Ingrid y Susa, con cariño Solo para... para Iaqui, la gente de Cantor Chico La gente de Suyana La gente de Bellavista, cariño Ingrid, Susa, Juan Carlos Amor se libera Que vive en mi corazón Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Amor, se me herida el alma, que vive en mi corazón Sin ti, que me diga el alma, se me herida el alma, se me herida el amor Amor, se me herida el alma, que vive en mi corazón Sin ti, que me diga el alma, se me herida el alma, se me herida el amor